Y continuamos con la información, continuamos mostrándole la exclusiva que dimos de primera mano sobre los audios de Sergio Mayer y su plan para utilizar el caso de un niño regalado por su propia madre para impulsar su campaña política. En ellos se puede escuchar cómo la misma gente de Mayer le cuestionan si todas estas acciones podrían afectar la vida del menor. Ganar votos durante la pasada elección federal, revictimizando y capitalizando el dolor humano de un menor de edad, resultó ser una misión no cumplida y ante los números que registraron en las casillas las propuestas del exdiputado Sergio Mayer Bretón, el 31 de agosto del año en curso quedó fuera del campo gubernamental, resultando de su mandato, entre otras cosas, la exhibición de la vulnerabilidad y la tristeza como la premisa de una telenovela, como él mismo la define, en la que el personaje principal nunca fue el pequeño Braulio y en la que por segunda ocasión se escucha el término tráfico de influencias. Soy yo el que nos está explicando. Aunque no se logre esa historia, ¿si entienden? A ver, no se logró, voy a seguir trabajando para ello. O sea, no se logró, no pasa nada. Es que, bueno, a lo mejor no estás entendiendo en tu pregunta de que Braulio, aquí se está poniendo, se está poniendo el mismo sin integridad, porque aquí la señora si se planta de frente y dice, el niño me lo quedo yo porque ahora me conviene, porque ahora ya es mediático el asunto, y ahí esto, le quitan el niño a la vuelta, y ahí se hizo una boca para el niño. Yo estoy viendo por, Belán no siento por la... A ver, por lo que entiendo, por lo que entiendo, eso lo va a tener que determinar un juez. No, eso es después. No, 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 por eso. Eso es muy ajeno al acto de nacimiento. Después de eso ya viene un juez cívico, un juez de la familia, que empieza a velar por los derechos del niño. Ahorita el problema que yo le veo nada más es eso. Si la señora firma ya que sacudiste todas las posibilidades de que yo le voy a dar una campaña, entonces no sigues subiendo adelante. Aquí el problema es que el niño no sabe lo aterrado que estaba para subirse al coche, porque lo tienen mentalizado de... Es que... Pero mamá no se cuesta... Mi pregunta es, ¿el niño va a seguir viviendo en ese estado porque no hace... No, no, no. Simplemente es que si la mamá, si quiere, le arrebata el niño a la abuelita. ¿Cuál es? La información que tenemos es que, ni económicamente, no lo quiere, se regaló, no le interesa, lo tiene regalado. Legalmente, la doctora es la abuelita, pero no lo tiene legalmente. No, no hay legalmente, ¿no? Hoy, hoy en día, si la abuelita demuestra que ella lo tiene desde que nació, no se lo puede quitar la mamá. Eso es lo que tiene que poder, porque sí lo puede hacer. Por eso. Escuchen que sí lo puede hacer. Ahora, pase lo que pase esa historia. Y si el niño tiene que sufrir para subirse al coche, y tiene que sufrir para quedarse una semana en el DIF, para que, o sea, no porque se tenga que quedar una semana en el DIF, ojo, fíjate lo que te estoy diciendo. No porque se tenga que quedar una semana en el DIF, en lo que se da un veredicto, a la larga, va a tener, es como el tema de Circus sin Animales. Cuando se presentó, me dicen, es que van a morir muchos animales. Ah, sí, sí. Pues sí, cabrón. Van a morir muchos, pero van a dejar de sufrir de hoy en adelante. Ya no va a haber explotación de animales. Entonces, el niño va a ser, chica. El niño no lo va a entender ahorita. En un futuro, con su acta de nacimiento, con lo que vamos a hacer por él, es un beneficio. Yo no soy experto en la ley en ese sentido. Lo que yo alcancé a percibir y escuchar directamente en esa frase. Está claro. Fue que hay un riesgo de que la señora pueda arrebatar a la niña Ramona, y entonces sí la vida se le quiera a la niña. La parte que tiene razón y vamos a respetar es los tiempos. No pasa nada que empecemos a sacar la historia. ¿Qué manera de intentar sacar raja política del señor Sergio Mayer? Y aquí... Fíjate que nos preguntamos qué es la voz del desconocido. Sí, ¿quién será él? Con integridad, o como debe de ser, normal. Ahorita se nos hace raro, ¿no? Esta integridad que escuchamos, pero normal. Con moral, con integridad, con prudencia, con decencia, con ética. Con un poco de ética, de integridad. Además de defender al niño, defendía a Sergio Mayer del mismo. Le decía, espérate, esto se puede tomar como tráfico de influencias, esto puede ser así y así. Él era como alguien que intentaba allanarle un camino que Sergio veía muy fácil de andar, sin pensar en los demás. Ah, no, y bueno, y finalmente lo hizo. Quiero ver que dice que su prima Maribel Mayer era ahí la... O sea, hasta aventando a una familiar de él, con la cual hace tráfico de influencias, como el mismo caso de Héctor Parra. Entonces, es lamentable. Ustedes están dando cuenta qué calidad y qué clase de personajes es este señor Mayer, ¿no? Exacto. Aquí lo importante es saber qué ha pasado con Braulio. ¿Se le ayudó o no se le ayudó? ¿Solamente fue motivo de una campaña? Creo que ese es el interés de este caso, ¿no? También de conocer qué onda con Braulio. ¿Se le ayudó o no se le sacó el acta o no tuvo una seguridad? Yo tengo entendido por personas muy cercanas que vivieron esto, que no quieren revelar sus nombres, que después de que esta situación se dio mediática o intentó darse mediática, Sergio Mayer no volvió a preguntar por ese niño. Eso es lo que no vamos a investigar. No lo sé, pero ahorita todo el mundo andamos tras Braulio, ¿no? Nosotros para conocerlo y Mayer para decir que hable bien de él.